Cuyo padre es oriundo de Cabo Verde, madre italiana. El quite es limpio en el centro del campo y el avance de la Juve con Compañón. El remate que se desvía, quedó una segunda y el recorte. Compañón, gol. Gol de la Juve. Gol de la Juve, gol de la Juve. Gol de la Juve. A 10 del final, Compañón termina el contragolpe. Que agarró al fondo de Chivas, quebrado. Y movido también a los huachos Jiménez. Llevaron al fondo de la red, estrenó goleador con el primer equipo del joven Compañón. Uno de Degrasa, uno de Compañón, Juve 2, Chivas 0.